muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo información al respecto lo que está haciendo pues el descuento en la torre criminal el regreso de la colaboración con ragnarok y la m87 evolutiva y entonces tendríamos lo que tendrías información respecto de esas tres cuestiones que les voy a hablar el día de hoy información que la verdad pues va a ser bastante genial y muy importante principalmente obviamente lo de la torre de toques y esto bastante bastante curioso y les voy a hablar un poco al respecto de eso para que ustedes se vayan enterando de todo lo que va a estar llegando entonces gente si quieres saber cuáles van a ser todos estos tontos que van a estar llegando como van a estar llegando y cuando van a estar llegando lo único que tienen que hacer es quedarse espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no y bueno gente vamos a comenzar hablando lo que tendría siendo pues la cuestión de la torre criminal vale gente y es que bueno últimamente se ha estado rumoreando de que para lo que tendría siendo pues esta semana principalmente el último día que de esa torre criminal que sería más o menos para el día viernes o sábado de esta misma semana garena estaría trayendo algún descuento en lo que tendría siendo pues esta torre criminal del criminal rojo hay gente y es que como saben hace algún tiempo garena siempre traía descuento en las torres de tokens vale en la torre de tokens garena traía descuento del 50% para que resultara mucho más fácil sacársela entonces por eso como últimamente y hace algún tiempo garena estaba haciendo esto dando descuento en la torre de tokens se dice que entonces garena también estaría trayendo descuento en torre de tokens pero esta vez sería para el criminal rojo que acaba de llegar hace algunos días vale entonces se dice que estaría llegando para lo que tendría siendo más o menos este día sábado viernes ese descuento en la torre de tokens del criminal vale eso todavía no se ha confirmado pero vamos a ver que garena lo confirme en los próximos días nos ve diciendo si va a estar llegando sí o no este este descuento en la torre de tokens del criminal rojo pero bueno eso ya vendría siendo cuestión de garena y ellos no estarían informando al respecto también otra de las cosas de gente que ha estado surgiendo y que se ha estado diciendo es que garena estaría trayendo de nuevo lo que tendría siendo la colaboración de free fire con ragnarok y es que han habido filtraciones de que debe haber un nuevo personaje misterioso posiblemente en lo que tendría siendo pues el servidor avanzado 4 el estilo que estaría relacionado a ragnarok y esta colaboración de free fire con ragnarok que como saben fue si no fue la primera una de las primeras que colaboraciones que hizo free fire vale entonces se dice que garena estaría trayendo de nuevo esta colaboración así como trajo de nuevo la colaboración de free fire con la casa de papel ahorita en el aniversario entonces se dice que garena estaría trayendo otra vez lo que vendría siendo pues esta colaboración de free fire con ragnarok toda por ahora solamente es un rumor de una filtración que he estado soltando por ahí y rondando por ahí pero esperamos a ver que garena anuncie próximamente el regreso de esta colaboración a ver si es verdad en caso de que regrese pues estaría bastante genial aunque bueno dejaría de ser efectivamente exclusivo yo tengo efectivamente lo que vendría siendo pues esto algunos ítems vale algunos ítems de lo que vendría siendo esta colaboración por si no saben pues por lo menos esta mascota de aquí que fue una de las primeras mascotas también obviamente va relacionado a lo que sería la colaboración con ragnarok y por ejemplo yo por acá tengo lo que vendría siendo pues también algunos trajes de esta colaboración vale a ver si se lo alcanzo a mostrar que vendría siendo un traje que la verdad pues está bastante picardo aunque yo lo utilizo bastante poco la verdad a ver si lo encuentro por aquí tiene que aparecer ragnarok aquí está este vendría siendo el traje que yo tengo un traje que la verdad pues no está nada mal está bastante genial y que pues en caso de que garena lo regrese no estaría nada mal tampoco la verdad me parece bastante bueno y si muchas personas más lo pueden conseguir entonces me parecería bastante genial que garena lo está trayendo pero bueno como le repito todavía no se ha confirmado ya vendría siendo cuestión de que garena en los próximos días pues vaya confirmando esta información y ya por último gente se dice que en esta misma semana la arena estaría trayendo lo que vendría siendo pues la m1887 evolutiva es m18 que podemos ver aquí dentro del juego m18 que por cierto me parece que está increíblemente buena tanto en diseño efectos de animación y colores me parece que está bastante buena e incluso hasta los atributos están increíbles 2 de año 1 de los 6 para y le quitaron el ocio y movimiento y que bueno se dice que en esta semana estaría garena trayéndolo ya para cerrar ese ciclo del quinto aniversario efectivamente como la estaría trayendo pues en ruleta mágica como prácticamente todas las armas evolutivas aquí pueden observar cómo estaría llegando este m18 cosa que la verdad pues me parece que está bastante genial bastante buena y que pues puede ser incluso en la ruleta mágica que llega el día de mañana que garena la está trayendo pero bueno esperemos a ver qué acontece sinceramente me parece que está bastante bacana y eso vendría siendo gente todo por el vídeo de hoy mención y aparición orífica para ana vidal jefferson leonardo de frons mauro rodrigo harold nicona wilson rodríguez said dominguez carlos josué charlie salas noel padilla mayro libetti arber y moisés colque muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente este fue el vídeo espero que les haya gustado ya que les gustó no olvides suscribirse actualmente en facebook en bulla en instagram gente recuerda que tengo un canal de secundario tengo un canal de tiktok y que ahorita es que el comentario de este semana además de que en twitch nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.